Los asistentes de voz son herramientas que vienen por defecto en nuestros dispositivos inteligentes. Nos ayudan a darle instrucciones con la voz al celular. Podemos programarlos para agendar reuniones, hacer búsquedas rápidas en Google o en YouTube y llamadas. Hacen lo que uno les diga. Escuchan todo. Hola Siri. Hola, me buscas. Hoy vamos a hablar de la seguridad de nuestros dispositivos al usar asistentes de voz. Hacemos contacto inmediato con Axel Díaz, el es abogado especialista en seguridad de la información. Axel, buenos días. ¿Pueden programar las empresas como Amazon, Google o Apple a esos asistentes para que nos espíen? Sí, y esa es una de las grandes, yo lo llamo, ventajas y desventajas que tienen estos asistentes. Porque así como nos ayudan, también nos pueden perjudicar. De manera automática, los sistemas operativos pueden hacer activación con un solo clic. Y pueden estar escuchándonos todo el tiempo. Pasa muchos casos que estamos hablando un tema en nuestra cotidianidad. Y inmediatamente en las redes sociales aparece publicidad de lo que hemos estado hablando. Aparecen productos, servicios. Parece que los dueños finales de la información de nuestros dispositivos son las empresas, por ejemplo, dueñas de Siri o Alexa, Axel. Eventualmente, los datos son nuestros. No obstante, como ellos lo usan para alimentar esa inteligencia artificial de estos asistentes de voz, ellos usan nuestros datos, teóricamente a nuestro favor, pero con ellos lo que están haciendo estas empresas es usarlos para ofercernos productos, servicios, para venderlos en el mercado y poder usar así, de alguna forma decirlo, traficar con nuestros datos. La pregunta que muchos nos hacemos, ¿nos están escuchando todo el tiempo? Esa modalidad es bastante frecuente, ya que, como les comentaba anteriormente, las herramientas deben alimentarse de los comandos que uno le dé. Entonces, todo el tiempo nos están escuchando. Al escucharnos todo el tiempo, pues, están almacenando esa información para poder hacer funcionar la aplicación y, pues, ellos están escuchando todo el tiempo. Eventualmente, ellos son selectivos con la información que escuchan. No obstante, hay veces escuchan información que no deben o replican instrucciones dentro del asistente de voz que necesariamente, pues, llegan a desencadenarlo en una instrucción fallida, por ejemplo, en una compra que yo no haya querido hacer, en una publicación de algún video o alguna foto que, pues, obviamente, corresponda a mi intimidad y demás. Axel, ¿es legal que las empresas escuchen nuestras conversaciones? En Colombia, digamos que la jurisdicción lo que ha hecho es sencillamente dar unas pautas para que tengamos cuidado sobre nuestros datos y un régimen general de protección de datos. No obstante, a estas empresas de estar fuera del territorio colombiano, pues, no se puede generalmente hacer algunas cosas para poder resarcir esos derechos frente a nuestros datos. Alex, muchas gracias. Tenga cuidado con lo que dice delante de sus asistentes de voz. Incluso mientras esté cerca del celular, sus conversaciones podrían estar siendo escuchadas. Sirve de algo alejarlo del dispositivo cuando voy a tener una conversación importante y eventualmente apagarlo. Pero lo más importante y efectivo es saber cómo están configurados estos asistentes en nuestros celulares. ¿A qué permisos tienen acceso? Programarlos para que solo asimilen nuestra voz y cuidar qué le preguntamos al asistente. Desenrédese. Feliz tarde.